Hola, espero que os vaya bien. En este vídeo vamos a ver lo fundamental de los toques de malagueña y verdial, que cuando se hacen en vivo muchas veces se hacen seguidos. Empezamos por la malagueña y lo habitual es hacer una introducción más o menos larga. Aquí vamos a ver lo más simple y práctico para estar tocando ya, sin mayores complicaciones. Así, para empezar, es típico hacer un rasgueo continuo en mi fa. Puedes rasguear como quieras, ya sabes que hay varias formas. Además, puedes hacerlo con esta forma que estaba haciendo yo, pulgar arriba, anular e índice para abajo. O puedes rasguear con los tres para abajo y el pulgar para arriba, con la uña. O puedes rasguear también con el de abanico, que ya sabes que se hace con pulgar para arriba, a continuación haríamos estos tremolillos. Ya sabes que los tremolillos, le llamo tremolillos porque es solo un trémolo. Estos trémolos se hacen haciendo primero el trémolo de cuatro, índice, anular, medio, índice. Si te cuesta mucho trabajo hacerlo, mientras lo practicas puedes dar solo una pulsación con el índice. Y ahora vendrían los arpegios y la entrada. El arpegio sería así. Ya sabes, hacemos el arpegio arriba. Y esta entrada simplificada. Todo junto sería así. Música Todo esto también nos sirve como falseta entre letras de malagueña, es decir, que el cantador termina una letra y hacemos lo mismo como entrada a la siguiente letra. Y si el cantador nos dice que continuemos con el toque abandolao, ya entramos en el estribillo del verdial o de los cantes abandolaos, que es así. Gracias por ver el video. Este estribillo se puede repetir varias veces, si vemos necesaria una falsetilla para descanso del cantador entre letras o para nuestro toque, esta es muy fácil. Y hacemos el estribillo. Fíjate como hace la falseta. Las falsetas fáciles siempre te van a ser útiles. Siempre las vas a tener ahí disponibles y a partir de ahí puedes ir ampliando progresivamente tu repertorio de falsetas. Esta falsetilla la puedes repetir entre letras, aunque podría ser suficiente, como hemos dicho antes, con repetir el estribillo varias veces. Bueno, y sobre el acompañamiento, ya sabes que tanto la malagueña como los cantes abandolaos tienen seis versos, el primero, tercero y quinto a na do, el segundo a fa, el cuarto a sol y el sexto a fa mi, de manera resumida. Si es por malagueña, si es por malagueña, damos el tono simple. Y si es en cante abandolao, lo hacemos con el ritmo de la mano derecha. Bueno, espero que esto os ayude. Agradezco vuestros comentarios, me gusta y suscripciones y hasta la próxima.